¿Qué es la política del gobernar? Gobernar la nación, gobernar la familia, gobernar la comunidad. El segundo libro de los reyes, capítulo 25, 1 al 12, el noveno año del reinado de Cedesías, el día 10 del décimo mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén, acampó frente a la ciudad y la acercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año undécimo del rey Cedesías. En el cuarto mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces, huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche, por el camino de la puerta entre las dos murallas, que está cerca del jardín del rey. Y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Ribla, ante el rey de Babilonia, y este dictó sentencia contra él. Los hijos de Cedesías fueron degollados ante sus propios ojos. Cedesías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 7 del quinto mes era el décimo noveno año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebu Saradán, comandante de la guardia, que prestaba servicio ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén, incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después el ejército de los caldeos, que estaba con el comandante de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebu Saradán, el comandante de la guardia, deportó toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Queridos amigos, esto es lo que nosotros encontramos aquí ya como lo final. Ve a la ida y 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 ve a la ida. Y ciertamente por oponerse, ¿verdad? ¿A quién? A Dios en realidad. Que es Saray y Peñán de Yarabu. Y eso es lo que aquí está haciendo el agiógrafo, está leyendo y está mirando. Miren la desgracia en la que nosotros estamos llevando a nuestro pueblo y a nuestra gente. Por causa justamente de nuestras ambiciones, por causa de nuestra manera de obrar. Y entonces, Joana Negan es año y esta es la realidad. Sobre todo dentro de una teología de la retribución, ¿se acuerdan? Que decía, hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado. Tenemos que arrepentirnos para que luego Dios nos pueda restituir y restaurar nuevamente. Y aquí vemos justamente el castigo, digamos, el castigo, de cierta manera. Pero el castigo se realiza o sucede porque nosotros mismos la estamos buscando. No es que Dios viene y dice, castigate a Shebo, que Shebo, tape, castiga a Shebo. Sino que nosotros mismos, en síntesis, ya autocastigamos. Si nosotros queremos salir de la pobreza en nuestro país, si queremos salir de la ignorancia, entonces no es Dios el que nos manda eso. Somos nosotros que no somos capaces, ya perdés, sé y a Shebo, ya perdés. Y no somos capaces, no somos capaces. O sea, hay capacidad. No queremos. O si no, los que están ahí al frente no les conviene y no quieren. O no hacen el mínimo esfuerzo porque buscan solamente sus propios intereses. Como decía justamente el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Si ustedes buscan solamente sus propios intereses, ahí van a estar en ese congreso, pero no van a dirigir a la nación y al pueblo, sino que solamente sus propios intereses. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro pueblo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.